Esto va a ser el renacer de Resident Evil Juego totalmente de terror, gente Nos olvidamos totalmente del... del no sé qué De repente te traen prácticamente un Call of Duty Oso, hombre, a ver De hecho Resident Evil es un claro ejemplo ¿Vale? De... de gente que no te lo dice Si quieres comprobarlo Mírate las críticas Y no de... de gente en plan... como Mary Station o cosas así Mírate críticas de... de gente que... 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 que puedas ver tú lo que han jugado ¡Vamos! Por eso, por eso O sea... Es que al final... Estamos en una época que... Chunga Si... si te quieres informar ¿Sabes? Porque la información no se paga Hablando claro La información no se paga En el sentido de que la desinformación Da más dinero que la información Un buen ejemplo es Cyberpunk De hecho De cyberpunk se supone que era ¡Wow! Canelita en rama La canela estaba podrida ¡Ese ruido debe parar! No vas a ni... ¿Vejas? Exact... Exactamente Era lo nunca visto Ahora, también te voy a decir Yo me lo esperaba Yo no sé si te jugaste al Witcher 3 Cuando salió Pero el juego estaba rotísimo El juego estaba rotísimo O sea que Solo que, ¿qué tiene esta gente? Que como te saca un puto juego Cada milenio Estos son como los de Bethesda, tú Te sacan un juego Cada milenio Pues entonces, el recuerdo que tú tienes es Buenos juegos Ahora Dime por ejemplo Un Fallout Que no saliese roto O un Elder 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 Scrolls Joder, no me salía el nombre Y aún así Y aún así Tienen muchos toques O sea, es que aquí no se libra ninguno Yo por ejemplo En Red Dead Redemption 2 De salida Había una secundaria Que si la hacías No podías Completar el juego Directamente Se te bugueaba Se te bugueaba en la partida Y no podías ¿Qué pasa? Con el parche de día 1 Se solucionó En plan A lo largo del mismo día Se solucionó Lo que tiene el roster Es que tiene Está muy pendiente De esa mierda Luego te abandonan El juego súper rápido Pero A ver Lo bueno Relativamente Es que Todo se puede arreglar A día de hoy Es que Todo se puede arreglar No No hay algo Que puedas Decir Que es un drama Per se Pero claro Hay cosas a veces Que dices Uff Claro Bueno Bueno no me acuerdo Quien Quienes fueron Eh Lo Sabes Una Unas personas Que si creo Que entendieron Como funciona Esto Los de No Man's Sky Tío Sacaron un juego Rotísimo Falta de contenido ¿Dónde están Esas alas de caballo? Acá En el Ubisoft Club Sacaron un juego Roto Falta de contenido Eh No tenía casi nada De lo que prometieron No tenían nada O sea Era un juego De mentira Literal Un juego De mentira Porque el 90% De cosas Que se supone Que tenía el juego No estaba en el juego Y a día de hoy Siguen arreglando O sea Ya no No solo han cumplido Con lo que prometieron En un principio ¿Vale? Sino que encima Han puesto Más cosas Y todo gratis ¿Quién es el que tengo que matar? Vale a eso No tienen por qué The Witcher 3 Tartaron 5 años En arreglarlo Regalaron las expansiones No más Sky ya Hizo la La compensación Dio la posibilidad De devolución Incluso en lugares Donde no existía La devolución O sea Lo normal Es no hacerlo Aunque sea triste Pero lo normal Es no hacerlo Eliminar Eliminar Otro vicio Claro Cualquier otra Cualquier otra Cualquier otra empresa En vez de Apoquinar Y decir Vale Le hemos cagado Os regalamos esto Lo siento mucho El juego ya está Incluso terminado Porque tardaron Tardaron realmente Dos o tres años En completar el juego Después de la salida Ojo Pero después de eso No pararon De poner contenido Y después de Ese punto De terminar el juego Creo que ya van Por la cuarta Expansión ¿Por qué? Porque era el juego De su El juego De sus sueños Y lo hicieron Por eso digo Que es realmente Gente que A ver Exactamente No fue así Lo que Lo que le pasó A esta gente Literalmente Es No entender Cómo funciona El mercado Sabes Pensaron Que tenían Todo el tiempo Del mundo Y el mercado No funcionase Y el mercado ¡Suscríbete! Y mira, se le puede criticar un montón de cosas ¡Qué pacha, Pau! ¿Qué te pacha? Cuéntame Dime cochas ¿Cómo? ¿Cómo es que chupos esos huérfanos? Ah Ah, bueno Hostia, que buena gente somos, ¿no? Eh Nosotros también te queremos mucho ¡Ay, Dios! ¡Qué me persigue siento y la madre! ¿Quién no te quiere? Que le pego ¡Uh! Le pegamos Cogemos el clip y le hacemos ¡Pau, pa! Le pegamos ¡No! ¡No! ¡A la ver bailaba! ¡No se le hagan en laischería! Están unaありがとうございました Claro, coño Tú pregunta, dinos cosas ¿En qué podemos ayudarte? Brellozura Porque a lo mejor es lo que En lo que No sabes hacer de repente Entre Oh, vale Es ese tipo de problema Besito Me he extendido un poco Seguramente sí, pero bueno Vale Eso me pasaba a mí Mucho Antiguamente Cuando me dedicaba a hacer Yo los clips Me pasaba mucho El querer hacer un clip Y darme cuenta De que Lo que quedaría bien en el propio clip No No entra Yo lo que hacía era O utilizar Un extracto más liviano O Pillar exactamente El punto del audio Que quería Cortarlo Y que entre O Hacer El viejo truco Del almendruco Que Que yo lo llamo El efecto Si no ¿Vale? Que básicamente Es buscar un momento En el que Quede bien Parar un fotograma Y que suene ¿Vale? Quiero hablar contigo Vale Vaya hostia le he dado al libro Deja de pegarme No, a ver Técnicamente no te he pegado Sois el claro ejemplo del Nos pegan Me cago en la puta Ya pero no le he dado al micro Le he dado al libro Que ¿Qué ha pasado? Dimee Pero dime Mira Mira que te he dicho antes Si necesitas ayudas en programas o algo Pídemelo Eh A ver Yo gratis No conozco ninguno Eh Se podría buscar Pero Que spider ¡P很多! Oh ¿Qué ha pasado ha pasado? Yo me regalé Tanto Y yo iré Y yo iré Estoy conocido Y yo parado Y yo iré 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 Yo es que me sé de pago Pero gratis No me sé yo muchos Claro O sea, yo sé edición Y como sé edición También sé que Los mejores programas Son de Pago, pago Habrán decentes gratis también Pero no los conozco Yo ahora muy ¿Sabes? Estamos pobres Lo sé, lo sé Hazme caso, lo sé No, 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 no No, no, no No, no, no Por cierto, ¿os acordáis Al principio del directo Que dije Nada, tardaremos 3-4 días Como mucho en Terminar esto Escúchame, que nos hemos terminado ya todo esto Que solo queda Macedonia Tasos, Lemnos, Kios Y Lesbos Que esto mañana nos lo fundimos O sea, bueno, queda Citera también Dijiste dos días Dije dos días Ah, pues entonces lo he dicho bien Lo he dicho bien Lo he dicho bien Continuamos Continuamos Vamos al fallo, gente No, no, no No, no, no No, no No, no Oh, no, no ¡Vamos! No, bueno, pues te mato a ti ¡Vamos! ¡No! ¡Lrim reasonable! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta luego! Aquí no ha pasado nada, ¿vale? No ha pasado nada Vale, lo que sí Lo último que vamos a hacer Es Eso Hacemos eso Y cortamos Pero juro, una cosa que no me gusta Nada del ordenador Es la postura Que adopto para estar con el teclado Vamos a probar así Che, pero que yo no os estoy atacando Que me han atacado a mí No, no, no ¡Gracias! ¿Qué estás haciendo? Esparta no olvidará este contratiempo ¡Por favor! ¡Hala! ¿Qué? ¡Que alguien me ayude! ¡Apagad las llamas! ¡Hoy morirá! ¡Se nace a los! Bueno ¡Lárgate! ¡Eso estúpido! ¡Ahora sí! Jajaja Joder, me cago en la puta Joder 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 ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Mi gente! ¡Mi gente! ¡Ya hemos terminado! ¡Ahora sí! ¡Hemos terminado! ¡Hemos terminado! ¡Termination! ¿Aquí no hacemos raid! ¿Aquí no hacemos raid? ¿Aquí no hacemos raid? ¿Aquí no hacemos raid, gente? Vamos a? ¡Aquí no vamos a没事! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¿Quién sos vos? Por favor, termina, anuncio Anuncio, por favor Bueno, a ver Este hombre está en phasmofobia ¿Queréis un poco de phasmo? Que va a empezar a hacer un mucho Os mando a alguien que está en phasmo Me tomaré eso Como... A ver, os digo Tenemos Alguien en phasmofobia A Bronza Que está roleando Tenemos a Orson Que está en Rust Hay peña que está en Warzone Uno está en Conker's Blade En Tarkov Bueno, hay alguien aquí que está en Dark Souls ¿El phasmo? Pues vamos al phasmo Vamos para allá Gente Ah, no, no es para jugar, eh Vamos a hacer un raid Bueno, gente Muchas gracias por haber estado Todo el directo por aquí Dando este apoyo maravilloso Que al final Esto es lo que hay Si os quedáis Apoyáis Si apoyáis Os quiero Os amo Os adoro A todos y cada uno De vosotros Y de vosotras Ahora sí Mañana más y mejor Gracias por ver Gracias por ver Gracias.